Te regalo mi cintura y las pocas neuronas que quedan ya Mis zapatos esteñidos, el diario en el despido, te doy hasta mis suspiros, pero no te vayas más Porque eres tú mi sol, la fe donde vivo, la potencia de mi voz Los pies con que camino, eres tú amor, mis ganas de rirme El adiós que no sabré decir, porque nunca podré vivir sin ti Porque eres tú mi sol, la fe donde vivo, la potencia de mi voz Los pies con que camino, eres tú amor, mis ganas de reírme El adiós que no sabré decir, porque nunca podré vivir sin ti Gaby presentando su examen como solista Vamos a ver cómo te va con la crítica, Diego Gaby, hay algo que tienes que es increíble Número uno, cuando empezaste al día de hoy has tenido un crecimiento impresionante, maravilloso Dejaste de tener esa tristeza contenida de ese ser que todo el tiempo estaba triste Tienes que ser un ser que se nota que tiene luz, que está feliz, que está alegre Comunicas muy bien, interpretas increíble Tienes una energía que para tener en una balada ese tipo de energía es muy difícil Lo hiciste excelente, tienes una voz sensacional, felicidades Y calificación para Gaby de consejo timbriche 10 de Diego Eric 10, Mariana 10 Benny 10 Sasha 10 Alex 10 Marta 10 Luis 10 Eparo 10 Y Marco Calificación perfecta para Gaby Felicidades, felicidades Gaby